Mira, mira, todos aquí. Hostia, así que hilada. Venga, empieza. 3, 2, 1, ya. Soy un bloque, soy un bloque. ¿Y tú? Soy otro bloque. ¿De verdad? Sí, 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 sí. La cuestión es cómo coño me meto yo. ¿Y yo cómo coño me escondo? Hostia, hostia. ¿Qué eres? Yo soy una de estas de... Yo es que no sé. Hostia, tú eres igual que yo. Hostia, pero tú eres encantado. Mira, mira, mira. Lo tengo aquí delante. Lo tengo delante. Pero es que no sé si yo estoy colocando... ¿Y ahora por qué me aparece una espada? Sí, sí, porque cuando de esto le puedes pegar, tío. ¿Se acarga así un cubo? Lo que pasa es que el poder... Esto tenía un poder, creo. Este no es un buen lugar para convertirse en sólido. Joder, es que no me quiero mover. Con que deje de pulsar Chiera ya está, ¿no? Sí, sí. Mierda, mierda. Me van a ver. Estoy campeando, ¿eh? Este no es un buen lugar para... Mierda, mierda. Están aquí. Los tengo delante. Vamos, los tengo enfrente. Espérate, espérate. Frío, frío. Frío, a ver si se van. ¿Y el mío por qué no ha salido? Ahora pon. David, me están diciendo uno. Yo busco también. ¡No, no! Hostia, ¿qué vienen, qué vienen? Yo los tengo fríos. Pues, pero es que yo no me veo. Si es que es la cuestión, deberías de convertir... Míralo, aquí tengo uno, tengo uno. Mira, mira, mira. No me ha visto, no me ha visto. Uh, espérate. Pero yo es que no me puedo convertir en bloque tólido. Caliente, caliente, caliente. Hostia, aquí tengo uno, aquí. Pero, ¿cómo coño? Mira, 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 otro, otro, otro. Mira, pasa por el lado, mira, mira. Joder, no se dan cuenta. Eh, cucú. Pero es que yo tengo aquí un bloque. Lo que pasa es que no sé si puedo salir. Espérate, espérate. Cucú. Le he pegado a uno de los muting que le he dado al clínico. Mierda, mierda. No sé si salí. No, no, yo de aquí no me muevo. ¿Qué me pillas? ¿Qué me pillas? Yo soy un campero, homo. No, pero cuando le das al chi se queda, ya parece normal y corriente. Sí, lo que pasa es que ellos me dicen, no es un buen lugar para convertirse en sólido y tengo que moverme porque es que me van a pillar. Vale, pero mira, mira, ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. Otro que pasa de largo. Toma ya. Pero pégale, pégale. Sí, claro, entonces, ¿cómo salgo yo de aquí corriendo? Por la escalera. A ver. Espérate, yo es que aquí no me puedo mover, es que están todos aquí. ¿Y por qué suben para arriba, tío? Mira, pues coño mío, me habré escondido que no vea, ¿no? Mierda, mierda, mierda. Dime que soy un buen sitio para convertirme. Joder, es que aquí queda muy cantoso, ¿no? ¿Eh? Aquí queda muy cantoso esto, ¿no? Joder, yo que no me veo. Al F5 para verte. Dale otra vez al F5. Joder, que estás muy cerca. ¿Hasta dónde estás, tío? Coño, si estoy pegado en la pared, estoy. Es que yo no sé si moverme. Hostia, que están todos por aquí. Decidme frío o caliente. ¿Eh? Caliente. Dile caliente, que estás muy lejos y se pensarán que estás cerca. Coño, hombre, ha dado la oportunidad. Los estamos trolleando. Mierda, es que yo... Hostia, ¿eso qué? Que coño le he dado otra vez. Me tengo que mover, me tengo que mover. Mierda, es que van por ahí, van por ahí. Joder, no sé si moverme de aquí. ¿Eh? Mierda, mierda. Me pongo aquí, me pongo aquí. Aquí tengo mejores vistas. Es un cofre de prento con lana roja. Eso no eres tú, ¿no? Uy, ahora, ¿ya no eres un bloque sólido? Ah, no, yo no, ¿no? ¿Estás movido? Si te apuesto que ya no eres un bloque sólido, Martín Chivo. Ahora sí, ¿no? Hasta que pongas... Tú eres un bloque sólido. Tú eres ahora un bloque sólido. Vale, vale. Sí, sí. Mierda, mierda, es que los veo todo correteando por abajo. Uy, hostia, mire, mire, mire. A ver, a ver, me muevo, me muevo. El ejército, el ejército. Me muevo. ¡Corre, corre! Quieto, quieto. ¿Dónde te...? ¿Pero tú qué eres? Hostia, ahí hay entremedio. Aquí, aquí, aquí. Eso queda muy cantoso. ¿Qué dices? Es que él está entremedio de dos lanas. ¿Eh? Ahora. Sí, sí. Deja pulsar sí. Está entremedio de dos lanas y queda... Hostia, hostia, este, este, este. Mierda, mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Que está cerrando la puerta. ¡Ay, qué me ha visto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! Voy a por ti ahora. No, déjate, déjate, que tú has mirado donde estoy yo, escrazo. Pero por ti. ¿Qué dices? Yo me vuelvo de aquí. Me ha matado, hijo de su madre. Quedan 60 segundos. Al final, ganas y todo. Pero pasa que no sé en qué sitio estaba. Escucha... ¡Mierda, y no me ha visto! Mierda, ¿tú me has pegado? No, no. Aquí estaba yo. Yo sé más o menos dónde está. ¡Pero, cuño! ¡Conviértete! ¡Ay, mierda, mierda, las teclas, puta! ¡Conviértete, cabrón! ¡Mierda, me voy! ¡No! ¡Hostia! ¡Mierda, un bloque corriendo, un bloque corriendo! ¡Tos detrás de ti! ¿Qué dices, qué dices? ¡Ah, no, que esto es otro! ¡Eje! ¡Mierda, juega, no corre nada ese! ¡Tos detrás! Estaba... Aprovechate de que van todos detrás de un cubo. Pero yo veo... ¿Qué coño? ¿Y me he escondido? No, 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 no. Te he visto, te he visto, te he visto. ¡Oh, quito, 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 quito! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Ya está! ¿He ganado? No, 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 no!